La verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos por este premio, esta mención que hemos recibido, que es el premio Expo Alimentar, que esto se genera en un organismo que se llama Exponenciar, que está integrado por el Banco Galicia, o sea, el banco privado más grande de la Argentina, el Diario La Nación y el Diario Clarín. El objetivo de este premio, de Exponenciar, es de alguna manera destacar, motivar a todas aquellas empresas que tienen un perfil exportador y que de esta manera, a través de esto, de sus exportaciones, están favoreciendo también el desarrollo del empleo en la Argentina, empleos locales, tratando de introducir nuestros productos, nuestras marcas, en un mundo cada vez más competitivo, más difícil. Entonces, dentro de esas complejidades, que haya alguien que se acuerde y dan unas palmaditas en la espalda, que ya estamos trabajando, es halagador, es interesante. Acá no se premia tanto el volumen, porque hay empresas exportadoras muy grandes, participan empresas muy grandes, pero también, a su vez, participan empresas pymes. En total, fueron preseleccionadas 70 empresas, entre grandes y chicas y medianas. Y acá lo que se premia más que nada es la gestión, el trabajo, en adaptarse a los distintos mercados, de ver qué productos tienen posibilidades en cada mercado. A veces nos ocurre que algo que acá en la Argentina anda muy bien, le cuesta poder ingresar a otros mercados, ya sea por la marca o por los sabores. En algunos lugares, los sabores muy dulces son rechazados, y en otros al contrario, buscan más dulce todavía. Y ni hablar de toda la parte de normas técnicas, que para ello después se va a extender la licenciada Eberina Perren, que es nuestra jefa de normas y aseguramiento de caridad. También me está acompañando acá el ingeniero Leonardo Tosorini, que es el gerente de producción de la planta de golosinas, que también se va a explayar sobre las complejidades que significa exportar. Porque no es solamente decir, vamos, vamos a exportar, quiero exportar, sino que hay que hacer un sinnúmero de adaptaciones. Volviendo al premio, fueron 70 las empresas preseleccionadas en distintas categorías, algunos de productos de origen más primario, digamos, por ejemplo, aceites, y otras ya de productos con alto valor agregado, como pueden ser las golosinas, dulces, o productos de alfajores, distintos productos alimenticios, mermeladas, distintas especialidades que hay, y de productos alimenticios que Argentina exporta al mundo. Dentro de la división dulces y golosinas, había una serie de empresas preseleccionadas, entre las cuales estaba Arcor, que es la exportadora número uno de caramelos de golosinas del mundo, Yorgalo, otra importante empresa nacional, muy fuerte, y con la cual estas dos empresas competimos día a día, y otras empresas como Dulcor, que es del rubro de mermeladas y otros tipos de productos, en los cuales no estamos en competencia directa, y otras varias empresas de distinto porte. Pero para nosotros todo es satisfactorio, porque estaban dos pesos pesados. Entonces, dentro de... O sea, Arcor y Yorgalo, ¿no? Y entonces, haber sido seleccionados en este conjunto de empresas participantes de la misma categoría, bueno, para nosotros realmente fue muy importante, y es un espaldarazo, un reconocimiento que desde afuera vean, vean el trabajo, porque es un trabajo muy silencioso, que muchas veces pasa desapercibido, porque va mucho más allá del volumen. Exportar a un país tan exigente como Israel, o Estados Unidos, o Francia, o España, implica cumplir con un sinnúmero de exigencias, de obligaciones, y significa adaptarse al mercado y a las exigencias de otro tipo de consumidores. Entonces eso también es un trabajo hormiga, ¿no? O sea, muy silencioso, muy de abajo, y que muchas veces no alcanza a valorarse. Por eso, cuando ahora alguien lo ve y lo destaca, nos sentimos muy contentos. Exactamente, es importante destacarlo, porque resalta, como usted mencionó anteriormente, el trabajo, el excelente trabajo que se viene realizando desde la empresa. Muchos sancarlinos, todos los sancarlinos se nos infla el pecho cuando nombran al Eritier, cuando nombran a la empresa, al Pico Dulce, o diferentes productos, pero no dimensionamos a la cantidad de países que exportan y el nivel que tiene esta empresa en sus productos, y es importante justamente que sea reconocido en este tipo de premios. Como ejemplo, también recibió esta distinción supermercados Coto. Y uno dice, ¿cómo? ¿Un supermercado en exportar? Sí, sí, Coto ha hecho una cabecera de playa de sus carnicerías en China. Entonces lo que han premiado es eso, ese espíritu de ir a establecer una unidad de negocios en China con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces se están vendiendo carnes argentinas, está abriendo un mercado... Por eso el premio no es exportó mucho, no, no, no están midiendo eso, están midiendo todo ese esfuerzo en abrir un mercado. Y hoy hay todo un boom de las exportaciones de carne, tanto de cerdo, porcinas, como de vaca, hacia China, y ahí está Coto, haciendo una cabecera de playa, una punta de lanza, y por eso también fue distinguido, ¿no? Cuando hablamos de exportaciones, como bien mencionó recién Pedro Manacero, hablamos de algo, de cumplir muchísimas normas, de algo que es complejo, sobre todo para empresas que son del interior, y bueno, y esta empresa cumple con esas normas, día a día crece en cuestiones, no solamente a nivel país, sino también en exportación, y es por eso que dentro de estos aspectos va a brindar más detalles Leonardo Tosolini, el ingeniero Leonardo, quien es el gerente de producción, encargado de esa área, y bueno, va a brindar más detalles de acuerdo a esto, que es lo que llevó también a que reciban este emblemático premio. Muy buenos días. Sí, buenos días a todos. Lo importante destacar también es cuando uno abre un mercado, es también el mantenerlo, ¿no?, que es muy importante. Nosotros, después de Belina se va a explayar un poquito más en tema normas, pero el mantener un mercado en entregar en tiempo, en calidad y en forma, nos lleva a una rutina bastante ardua para poder mantenerlo, ¿no? Y eso también, el premio que nos dieron esta oportunidad, destaca eso que pudimos lograr mantener el mercado. Puntualmente, estos últimos meses, tuvimos un aumento importante en las exportaciones, sobre todo en lo que es Sudamérica, que nos... y también viene acompañado con muchos cambios en lo que es normativas, que nos hizo mantener muy activos, y eso también es destacar a todos los sectores que intervienen, no solo producción, es calidad, como nombró Pedro, expedición, compras, que intervienen para que todo esto funcione, ¿no? Para tener una idea y dimensionar, nosotros en el mes de octubre, tanto mercado externo como mercado interno, hemos elaborado 882 toneladas, que eso hace un récord para nosotros y es muy meritorio para todos los sectores, incluidos desde operarios hasta el último eslabón, para que esta cadena de productos pueda llegar a tanto mercado interno como externo en tiempo y en forma, ¿no? Exportan a mucha cantidad de países, sobre todo latinoamericanos, como mencionó recién, y también es de resaltar la cantidad de productos y variedad que tiene esta empresa. Sí, nosotros estamos exportando productos de fiestas, puntualmente a Chile, Paraguay, Uruguay, y después productos, llamémosle, tradicionales, como pueden ser dulces o la otra planta que hay infusiones, a Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, bueno, como dijo Pedro, también hay otros países, como puede ser Estados Unidos, Centroamérica, Israel, que eso lo venimos manteniendo hace muchos años, específicamente Israel es un producto llamativo que hace muchísimos años, que es el Babydoll, que ahora estamos ampliando, que ahora Avelina va a mostrar, estamos ampliando la gama de productos a otros similares dentro de la gama de Babydoll, ¿no? Importante destacar esto con lo difícil que es mantener en muchas ocasiones estos mercados a largo plazo. Sí, tenemos el cliente de Cides, debe tener 20 años, por lo menos, que lo estamos manteniendo, o más. Bastante más. Bastante más, sí, lo estamos manteniendo, y eso es muy loable porque quiere decir que estamos cumpliendo con todas las expectativas, tanto de nuestro cliente directo, que es el que importa al país, como del consumidor que lo sigue pidiendo, ¿no? Bueno, queremos darle la bienvenida a Evelina Perren, ella es quien nos va a hablar acerca, es licenciada, y nos va a hablar acerca de un nuevo producto, que están, una ampliación de la línea Babydoll, que están sacando también y que quieren mostrar, y bueno, y también va a hablar acerca de la normativa que tiene que cumplir esta empresa para poder exportar, lo cual es muy importante. Muy buenos días, Evelina. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, el producto Babydoll es el producto habitual, el chupetín azucarado, que exportamos, creo, hace más de 40 años. Sí, 40, 30, 20. Sí, más o menos. Y este año se amplió a un nuevo producto, que es un chupetín tipo pelotita, redondito, que bueno, como verán, tiene una información bastante importante en el idioma hebreo en este caso, también en el idioma árabe, que es la otra presentación, y esto implica una importante, digamos, comunicación fluida y precisa con el cliente justamente para abordar todo lo que es la normativa en esos países. ¿En qué consiste la normativa básica que tienen que cumplir estos productos para poder ingresar a estos mercados? Bueno, por empezar, tiene que cumplir la legislación de origen, que es el Código Alimentario Argentino, pero también tiene que cumplir con las normativas de rotulación, especialmente, que rigen en los países de destino. ¿También tienen los productos para ser exportados en general? ¿Tienen que cumplir una serie de normas a nivel producción aquí, en el interior de la empresa? Sí, las normas, o sea, actualmente estamos trabajando con un sistema de inocuidad, que es el sistema HCCP. Estamos también certificados ISO 9001, y estamos con vistas a certificar normas más avanzadas con el trabajo conjunto de la otra planta. ¿Este producto que estamos viendo, de Baby Dole, será también presentado y vendido aquí en Argentina? No, este producto en particular tiene una presentación similar, solamente en bolsas a nivel local, pero esta presentación en estuche fue, digamos, una iniciativa de nuestro cliente, y en una presentación más chiquita, que es la bolsita de 10 unidades. Esto habla muy bien también de que lo que requiere el cliente, la empresa puede llevarlo a cabo. Sí, exactamente. Hay algunas situaciones donde, a veces, las necesidades de los clientes después se traducen a nivel local, y termina siendo un producto importante también en el mercado nacional.